Paola Roja Paola Roja sufrió uno de los golpes más duros el pasado 2018, pues descubrió la infidelidad por parte de su esposo, el exfutbolista, Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, cuando se filtró un vídeo íntimo del comentarista en el que mostraba su miembro erecto por una mujer desconocida. Desde aquel momento Paola Rojas ha demostrado ser una mujer en toda la extensión de la palabra, pues se mantuvo al margen de la situación y asumió que el divorcio era la mejor decisión, a pesar de los ataques que recibió en las redes sociales. En el programa Netas Divinas, en donde es conductora al lado de Natalia Tellez, Consuelo Duval y Daniela Magun ha confesado varios secretos como la vez en la que se le cayó un diente por estrés durante una entrevista con el Canelo Álvarez. En su cumpleaños sus compañeros del noticiero que encabeza le festejaron en vivo y le cantaron las mañanitas, algo que la hizo muy feliz. Asimismo, ha estado muy enfocada en cuidar su salud, por lo que mantiene un rutina de ejercicio exhaustiva y buena alimentación, lo que se refleja en su espectacular figura, que ha presumido en múltiples ocasiones con diminutos bikinis. Uno de los vídeos que causó gran polémica, fue en el que apareció Paola Roja supuestamente perreando al lado de sus compañeros de emisión y la cantante Maite Perroni. Sus hijos son el motor de su vida y trata de pasar el mayor tiempo posible con los gemelos, de 7 años, y Paulo, este último ha llamado mucho la atención por el enorme parecido que tiene con su mamá. Una de las últimas fotografía que publicó Paola fue en la que apareció como solo Zagel había visto, pues fue completamente al natural y sin maquillaje. También se dice que Rojas se aumentó el busto, aunque no es nada confirmado. Con información del Instagram de Paola Rojas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.